¡Ay, ay, ay! ¡Echale, soño, abraza! ¡Así como tú sabes! ¡Tome este rango de pesca flores! ¡Ara que no es a tu mamá! ¡Vamos, dale! Y cuando te hagas, hace mate a tu ventana Y al pasar por el camino, me dijo una capireña Cuando me mires por mi marido, no me hagas ninguna seña ¡Ara que no es a tu mamá! 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 ¡Ara que no es a tu mamá!